Y... ¿Qué pasa chavales? Estoy en este vídeo que os traigo un nuevo vídeo de Gears 5 No tenía pensado subir vídeo hoy, pero es que... O sea, no sé si soy solo yo Pero la conexión me está yendo mal, ¿no? O sea... Parece que tengo 0 megas, tú, te lo juro O sea, voy... Voy a 45 de pin, ¿vale? Lo normal que yo... Lo para mí es jugar con 20, 19, no sé qué Y de repente pegan unos lagazos que suben a 150, tú Y no sé si eso es solo yo O es porque los servidores están mal Después de las actualizaciones que han metido O no lo sé por qué, pero... Pero sinceramente... No sé qué cojones pasa O sea, voy a 24, vale, ahora voy bien Pero de repente... Me pega un lagazo, se sube a ciento y pico Tenga, hay un pago aquí, tú Ah, pues ya está, tío, a correr, como siempre No, una puta mierda ¿Habéis visto que abajo a la derecha me sale simbolito de la conexión, tío? Es que yo sinceramente no lo entiendo, ¿eh? O sea, lo entiendo, pero no lo entiendo O sea, que me dice que si tengo una conexión un poco mala Pues... Pues te lo puedo llegar a entender Pero es que tengo seiscientos megas contratados Que me llegan como ochocientos Y es lo que os digo Va a veinte, a veintiséis De repente empieza a subir Echa el símbolo del wifi Se sube a ciento cincuenta Y dices tú, pues nada, tío Y es como... No sé si os está pasando eso a vosotros Bueno, al resto... Sí, no sé si eso lo... Serán los servidores europeos Si serán los servidores americanos Pero es que... O si es un fallo general Porque, como os estoy diciendo Vosotros, los que veis mis partidas y mis gameplays Véis que casi siempre A no ser que sea un poco raro O voy en plan a veinte, diez y algo Veintiuno bajitos O... Si me encuentran en un servidor latinoamericano O americano Voy a ochenta, setenta Pero es que esto no Esto no es en plan ochenta, setenta Esto es... Sube y de repente baja Y es el agazo que me ha pegado ahí, tío Yo flipo, tío Yo flipo con este juego Y encima estoy probando aquí Un duelo por equipos Con el nuevo... Con el nuevo movimiento Y es que es todo el mundo campeando O no sé cuántos Dándote lancer Y esperando detrás de una esquina Y ya está, ¿sabes? O sea, si quieres avanzar Si quieres avanzar En un dos pa' uno Hazme caso que es que... O sea, ya te puede sonar La virgen Ya está Es que es acojonante, tío Ya te puede sonar la flauta, tío Para que te lo puedas hacer Con lo rápido O sea Con lo lento que se tarda En disparar Un dos pa' uno Antes te lo puedes hacer bien Un dos pa' uno ahora Pfff Reza, ¿sabes? Reza porque... Yo sinceramente Es que no lo entiendo, tío O sea, lo del movimiento Lo de correr Bueno, te acostumbras Que vaya más lento Pero el delay De los disparos Es que es acojonante Pero bueno, al final Me voy de tema Y no quería yo No quería yo hablaros Del tema ese Yo quería hablaros De la conexión Un pavo aquí Vale Y no sé O sea, me gustaría Que lo dejeséis Por los comentarios No es un vídeo En plan así Al uso Por así decirlo Era solo para ver Si os pasaba lo mismo Si no Y para enseñaros Un poquito Cómo está Bueno, todo Venga Otro más Otro más Por tonto Es que En fin Yo flipo, tío Yo flipo Con los de Coalition Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo No es un vídeo como tal Como ya he dicho Pero bueno Era para Informaros De que los servidores Si tenéis problemas Creo que van mal Ya los arreglarán Supongo Y Hostia Hostia Tú quita, quita, quita Muy, muy, muy Bueno Buena, buena Con los de Coalition La 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 Gracias.